Aguas Ronerinas está trabajando intensamente en la ciudad de General Roca, como lo hace en toda la provincia en este caso, para avanzar en la reparación de un acueducto, una salida en la zona de Estefenelli. ¿Cómo está marchando esta hora? Sí, es una reparación, bueno, que uno de los ductos principales de la salida de planta Estefenelli se rompió en el día de ayer. Se trabajó durante toda la noche en esta reparación muy importante, dado que abastece de agua toda la zona baja de General Roca. La zona alta está abastecida en este momento por el filtro de la calle Maipú, lo cual, bueno, nos complicó en la zona baja, pero bueno, esa reparación ya fue finalizada en horas del mediodía y se fue reanudando el servicio de agua potable en la zona baja de General Roca. No obstante eso, bueno, se están realizando los controles, controles de presión y verificación del estado del acueducto, dado que, bueno, que se le va sumando presión, o sea, se van encendiendo las bombas en forma paulatina para evitar una nueva rotura, golpes de ariete y eso, bueno, los trabajadores de la empresa estatal de Aguas Río Negrina son personal sumamente idóneo en este tipo de trabajo y en este tipo de contingencia, como así todas las personas que estuvieron afectadas anoche a la reparación de este acueducto, que es un acueducto que tiene exactamente 38 años, es de hormigón comprimido, y bueno, también la antigüedad de este tipo de cañerías y sumado a algún tipo de vibración que ha sufrido, bueno, se produjo esta rotura que fue reparada. No obstante eso, recomendamos un uso racional, un uso solidario del servicio, dado que se va a ir recomponiendo en forma paulatina el servicio de agua. Bueno, en este marco se ha dado una situación que es de público conocimiento, que tiene que ver con materiales que posee la empresa en la ciudad de General Roca. ¿Qué aclaración se hace desde la empresa? No, en primer lugar que está dentro del plan previsto de sumar una nueva impulsión, son caños que son acopiados en predio de la empresa estatal para luego sumar un nuevo acueducto que sirve también para, nosotros como tenemos conocimiento de la infraestructura obsoleta también que existe dentro de la ciudad de General Roca, se van sumando este tipo de elementos que, bueno, fin del año pasado fue entregado por la empresa, son acopiados como corresponden, hubo tal vez una mala información del intendente en el cual no es veraz la información y los asesores que tienen sobre el envejecimiento o variación de la calidad por estar expuestos, son cañerías preparadas y tenemos todo el procedimiento ajustado a la norma para realizar este tipo de trabajo. No obstante eso, fue realizado una licitación en el cual no tuvo oferentes y bueno, se continúa continuamente, se está licitando tramos de cañería, tanto sea de agua como de cloaca. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el año pasado?